Como toda la semana los chicos entrenando bien, conscientes de que tenemos un reto importante, muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Ellos estuvieron muy acertados en las cuatro acciones y la verdad que estuve contento por el juego del equipo, no por el resultado, pero quizás fue un castillo demasiado duro para lo que se viene en el campo. Se nos tiene que dar todo muy bien para que podamos superar la eliminatoria, que todo vaya de cara, pero bueno, igual que ellos tuvieron el acierto allí, nosotros esperamos tenerlo aquí, poner las cosas complicadas, acercarnos lo máximo posible a ellos para superar la eliminatoria y que también juegan los nervios en contra de ellos. Fue un palo muy duro porque es eso, porque si te gana un rival que es muy superior, pues nada, le das la enhorabuena y ya está. Ellos fueron buenos en las áreas, pero los chicos tienen la sensación de que podían haber ganado el partido, y eso, entonces eso duele un poco más. Necesitamos tener, ya te he dicho, un partido perfecto, aquí hemos hecho partidos casi perfectos y tiene que ser un día de estos, ¿no? Somos conscientes de que no pueden marcar gol porque si no se nos complicaría mucho la eliminatoria, tener paciencia pero a la vez intentar acercarnos al marcador, es un partido bastante complicado. Noto un poquito la esperanza de que podamos superar el marcador, ¿no? Pero bueno, aparte creo que el equipo está tranquilo porque el equipo se ha ganado el derecho de poder fallar una vez al ser campeón y si no es en esta, lo intentaremos en la siguiente. Sí, la verdad que este año ya en Liga hemos jugado partidos importantes, los chicos han mandado el callo, lo que sí que le tengo la complicada que es que tengamos que meter tres goles, mantener la puerta a cero, o meter cuatro goles y un gol, la verdad que el porcentaje de pasar la eliminatoria es pequeño pero lo vamos a apurar.